Música Τα ξαναλέμε όταν ηρεμήσεις Τα ξαναλέμε όταν νιώσεις πιο καλά Έτσι κι αλλιώς σε βρήκαμε σκοτούρες Με ανασφάλειες και ψυχολογικά Τα ξαναλέμε όταν ηρεμήσεις Τα ξαναλέμε όταν νιώσεις πιο καλά ¿T acting así que mu ¿T Udstar Kimándote ¿ primer intentionally ¿Taking under si tu folos ¿Toma o mi ayuda ¿Taker Crystal Kimándote ¿ir Tendrás Soywan ¿ 밖에 ¿T 추ales ¿por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!